Desconfianza Porque siento que en el alma es así Sin embargo yo te quiero solo a ti Aunque tenga desconfianza soy de ti Yo que pienso que en mis besos eres feliz Mientras tú solo piensas mal de mí Así quiero que comprendas mi sufrir Yo te quiero con el alma sueño en ti Es por eso que te digo Oh mi amor Ten confianza en mi pobre corazón Ahora quiero dedicarte una flor Pa' que sientas que te quiero con fervor Así quiero que comprendas mi sufrir Yo te quiero con el alma sueño en ti Así quiero con el alma Si te quiero con el alma Mi amor Voy a jugarme un amor con una baraja de oro Pues si la gano ya estuvo y si la pierdo ni modo Porque yo soy de los hombres que cuando pierdo no lloro Las mujeres son barajas y hay que saber barajear Vas a ver cuál es la tuya en la que vas a apostar No ya después de perdido quieras volver a jugar Y si juegas sin malicia porque no les tienen miedo Esperando a Sotadios aparece un caballero Dítense mi buen amigo es que yo llegue primero Música Yo del reclamo porque yo llegué a caballo Estoy regando el rosal pa' cortar la flor de mayo Perdóneme rey de copas pero yo soy de a caballo Y el que no lo quiera creer que le entre a la pantera Pierde dinero y mujer ya está la portamoneda Y a veces llega a su casa con la camisa de fuera Y si juegas sin malicia porque no les tienen miedo Esperando a Sotadios aparece un caballero Dispense mi buen amigo es que yo llegue primero Música Música Aquí te entrego tus cartas Me las mandaste pedir Al cabo solo me sirven Para hacerme mal sufrir Si ya estoy desengañado Que tu amor no es para mi Música Ya te entregué los papeles Al junto con mi pasión Música Más los besos que me diste no tienen devolución Porque quedaron sellados dentro de mi corazón Música Quédate con tus amores Quédate con tus amores Yo seguiré mi camino Y nunca te culparé Si son golpes del destino Música 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 Entre tú y yo terminamos Al fin no hay nada perdido Música Quédate con tus amores Quédate con tus amores Yo seguiré mi camino Y nunca te culparé Si son golpes del destino Música 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 A cuantas veces Me han sacado Me han sacado del tenampa Ya bien borracho Y con olor en la garganta Voy por las calles Cantando mis canciones Y los mariachis Van pisando mis talones Les pedí 20, 30, 5 mil canciones Y me cantaron Y me cantaron Me caí de la nube Me revolqué Grité, lloré De sentimiento Me recordaron De un amor Que yo antes tuve En el tenampa Se recuerdan Muchas cosas Y los mariachis Son los amos Y señores Te tomas Cuatro, cinco, veinte O treinta copas Y las canciones Te recuerdan Tus amores Música Música A cuantas veces Me han sacado del tenampa Ya bien borracho Y con un nudo en la garganta Voy por las calles Cantando mis canciones Y los mariachis Van pisando mis talones Les pedí 20, 30, 5 mil canciones Y me cantaron Me caí de la nube Me revolqué Grité, lloré De sentimiento Me recordaron De un amor Que yo antes tuve En el tenampa Te recuerdan Muchas cosas Y los mariachis Son los amos Y señores Te tomas Cuatro, cinco, veinte O treinta copas Y las canciones Te recuerdan Tus amores Me siento muy bien Ahora de la voz ¿Con quién le haces así? Le haces Eugenio ¿Verdad? Eugenio Abrego Quiero que lo tenga en paz Un saludo a Tomasito Rosalera de Terán ¿Y cómo le haces Don Cornelio? Me siento muy bien Ahora de la voz Ando completamente bien Eso era cuando andaba mal ¡Ja, ja, 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 ja! Tú tienes la culpa Que yo ande borracho Tú tienes la culpa Que yo ande perdido Por ti dejé todo Lo que yo tenía Por ir a enterrarme Allá en el olvido Me fui lo más lejos Que pude marchar A ver si lograba Olvidar tu cariño Pero es imposible No puedo lograrlo Todo es al contrario Lloro como un mío Ahí donde vivo Tengo una cantina Llena de botellas De puro licor No pienso marcharme Hasta terminarlas O quedarme muerto Pensando en tu amor Tú tienes la culpa Que pierda la vida Tendrás que cargar Tendrás que cargar Con mi triste dolor Irá hecho pedazos Un desconocido Y serán tus brazos Mi tumba de amor Ahí donde vivo Ahí donde vivo Tengo una cantina Llena de botellas Llena de botellas De puro licor No pienso marcharme Hasta terminarlas O quedarme muerto Pensando en tu amor Tú venderás A curar las heridas Que otro amor Que otro amor Me ha dejado sangrando Me caíste como algo en el cielo Que hace mucho Lo estaba esperando Tú llegaste en el mismo momento Cuando yo me encontraba Cuando yo me encontraba llorando No te olvides Que sin conocerte Fui corriendo a caer en tus brazos Yo esperaba Yo esperaba que tú me miraras Con el alma Por hecha pedazos Con mi llanto Tirado en el suelo Y con un montonón De fracaso Las heridas Que tengo sangrando Solo tú Me las vas a curar Yo no sé Cómo vayas a hacerle Pero tú Me tendrás Que aliviar Yo soy pobre Y no tengo dinero Con mi vida Te voy a pagar Cuando todo Mi mal se haya ido Una reina Serás para mí En tu casa Serás una santa Yo jamás Pensaré que sufrí Solo amor Voy a darte La vida Lo que a nadie Jamás se lo vi Las heridas Las heridas Que tengo Sangrando Solo tú Me las vas a curar Yo no sé Cómo vayas A hacerle Pero tú Me tendrás Que aliviar Yo soy pobre No tengo dinero Con mi vida Te voy a pagar Desde chicos Empezamos Y pues Estábamos mucho Muy acoplados Y pues Algún poquito Pero no Casi no No batamos mucho Para acoplarnos Tú tienes un corazón Que llora mucho por mí Yo tengo otro Aquí en mi pecho Contigo quiere vivir Cada ratito me das Motivos de gran pasión Hoy yo te encuentro llorando Me grita tu corazón Ya sé Ya sé Lo que tenemos que hacer Contar nuestros corazones Pa' que se puedan querer Nunca, jamás Ya volverán a sufrir Unidos hasta la muerte Siempre vamos a vivir Tu corazón llorará El mío El mío no quiere vivir Si no nos juntamos pronto Los dos se van a morir Ya sé, ya sé Lo que tenemos que hacer Juntar nuestros corazones Pa' que se puedan querer Nunca, jamás Nunca, jamás Ya volverán a sufrir Unidos hasta la muerte Siempre vamos a vivir ¿Cómo creen que se siente mi vida? Después de su ausencia Después de su ausencia Si dejó hasta mi boca muda Desde tanto dolor Si es que saben Que yo le di todo Lo más lindo y bueno Y enterito también me dio ella Todo el corazón Es por eso que siento la vida Morir por su ausencia Y también por dejarme de pronto Sin explicación Sin explicación Si yo siempre le di mi ternura Que el amor Que el amor más puro Pero ella Nació sin cariño Y nació sin amor ¿Cómo creen que lo siente la vida? Con un gran olvido Y nada de amor Si es que loco yo me estoy volviendo Es por la tristeza Que tanto me dio Y por eso mi llanto lo tiro Si no más tristeza En mi alma quedó Es por eso que siento la vida Morir por su ausencia Y también por dejarme de pronto Sin explicación Y yo siempre le di mi ternura Y el amor más puro Pero ella Nació sin cariño Y nació sin amor ¿Cómo creen que yo sienta la vida? Con un gran olvido Y nada de amor Si es que loco yo me estoy volviendo Es por la tristeza Que tanto me dio Y por eso mi llanto lo tiro Si no más tristeza En mi alma quedó Por ahí se soltó el borrón Que me tienes embrujado Que siempre me traes al drote Por algo que tú me has dado Me dicen que me traes al drote Me dicen que me traes al drote Me dicen que me traes al drote Que ya me traes al drote Que ya me diste esto lo hache Con polvos de calavera Por eso aunque me emborrache Me traes al drote Me traes siempre a la carrera Me traes al drote Me traes al drote Me traes al drote Me traes al drote Y me traes al drote Y me traes al drote Estoy muy desesperado, estoy adentro de lo ya Que ya me diste esto lo hache, con polvos de cadavera Por eso aunque me emborrache, me trae siempre a la carrera Te vas ángel mío, ya vas a partir Dejando mi alma herida y un corazón a sufrir Te vas y me dejas, un inmenso dolor Recuerdo inolvidable, me ha quedado de tu amor Pero hay cuando vuelvas No me hallarás aquí Irás a mi tumba y ahí rezarás por mí Verás unas letras escritas ahí Con el nombre y la fecha Y el día en que fallecí Se nos quedó así desde los lámparos porque a mí me pasa lo mismo También donde quiera que voy Como ya en La Paz, Baja California, una vez que tenía tres años de no llover Y ya que fui cuando se andaba levantando la presa Y cayó una tormenta muy grande Ya me querían ocupar para que lloviera después Y además cobro muy caro ya bajarme a la nube ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo soy el andariego Pues qué le voy a hacer No más porque me gusta Tener nuevo querer La vida la he pasado No más aquí y allá Y no viento componerme Yo quiero ir más allá Me vine de Chicago Llegué hasta Tennessee Allí unos ojos azules Se enamoró de mí Le dejé un recuerdito Y de pintada me fui Llegué hasta California Con lana y maletín Música Pa' pronto una morena Chicana como yo Sin saber ni quién era De mí se enamoró Del carro que traía La llave me la dio Y cuando estaba dormida No le dije ni adiós Música Así me la he pasado Haciendo todo igual No más porque de plano No quiero trabajar Ya anduve todo el mundo México y Nueva York Y sigo de andariego Adivinen dónde estoy Te llevaré siempre en mi pecho Música Te llevaré siempre en mi pecho Música Para cuidarte y contigo Música Me olvidaré Me olvidaré que hay más amores Música Hasta con llanto te lo escribo Música Te llevaré Te llevaré Te llevaré Por si es que muero Quiero que mueras conmigo Música Y que nos cubran Con el llanto De los ojos Que brotarán Antes de estar En el olvido Música Música Te llevaré siempre en mi pecho Música Para cuidarte y ir contigo Música Y olvidaré que hay más amores Música Y hasta con llanto te lo escribo Música Te llevaré Te llevaré Por si es que muero Quiero que mueras conmigo Música Y que nos cubran Con el llanto de los ojos Música Que brotarán Antes de estar en el olvido Música Te llevaré Te llevaré Te llevaré Música Te llevaré Música